Al solucionar esto decidieron hacer un duelo y el duelo es este viernes. Vean la preparación, adelante. Recordemos que Luan y Yamil se vieron enfrentados en más de una ocasión por tener opiniones diferentes. No sé de dónde ha salido, no lo conozco. Yo conozco a Luan porque era modelo, por nada más. El término de policía creo que le queda muy grande. Primero que nada, date cuenta cómo se ha visto, o sea, no tiene idea. Si vas a trabajar con moda, si vas a saber de moda, si vas a meterte al mundo de la moda, tenés que por lo menos tener un poquito de conciencia de tu tamaño y bajar unos 200 kilitos. Este duelo va a ser para ver quién es mejor en una u otra forma y ahí como vos bien lo dijiste, se va a ver toda la pista. Un próximo duelo está a punto de comenzar. Con toda su artillería llega Yamil Claros, quien a pesar de ser nuevo en el baile, asegura que brindará un gran espectáculo. Poniéndole el 110% de todo lo que hago, poniéndole mucho corazón y mucha garra y aprendiendo porque la verdad no soy bailarín. Voy a tratar de mostrar calidad de baile, limpiar pasos y mi coach me está enseñando a limpiar los pasos y a tener un poco de técnica ya que no tengo nada. El productor artístico cuenta con un reparto de bailarines internacionales, además de tener un as bajo la manga para su presentación. Voy a estar acompañado de varios amigos que son famosos, son bailarines, reinas de belleza también. Voy a tener también al coach bailando conmigo, voy a tener al staff bailando conmigo. William. William, ¿y aquí? Yo soy Cristian. 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 Permitió que nadie más diseñe su vestuario. Obviamente yo solamente conozco mi cuerpo, conozco mis proporciones, así que meramente voy a confiar en mi talento y en lo que yo sé hacer, ¿no? Que es producción. Bueno, y con este duelo voy a demostrar que no solamente puedo bailar y que yo sí soy un verdadero creativo artístico, ¿no? Por su parte, Luan Ortiz también realizó sus ensayos convencido que será él quien venza en la pista. Voy a ganar segurísimo, con la ayuda de todas las personas que están apoyándome, con la ayuda de él, de Carlitos, el coach, segurísimo que vamos a ganar. Sin embargo, Luan decidió confiar en el talento del reconocido diseñador Miguel Flambury. Uno de los mejores del rublo, en realidad, si no es el mejor, pero así estoy súper feliz, súper contento, agradecido también con Miguelito y con todos los que me están ayudando. No hay duda que este duelo encenderá la pista en Bailando por un Sueño. Ay, Dios mío, lo que se viene. A ver, veamos qué se viene. ¿Cómo va la cosa, Luan? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Carlitos, buenas noches, Jimé. Van a disculpar que me haya atrasado, estaba ensayando inclusive hasta ahorita. Se viene todo, estoy con todo. ¿Tanto así? También tiene ropa de ensayo. Yo quiero decir algo, perdón que me metan, ¿no? Como siempre metiéndome. Sí, pero no importa. Hoy a la tarde, o ayer, no me acuerdo porque estoy perdido, vi el ensayo de Yamil. A ver, contando. Pasé por ahí y miré y hace truco, hace una volterita por el aire. ¿Qué es esto? Mira, yo te voy a decir algo también. Hoy noté algo en Yamil. Yo ingresé al canal y estaba con otra actitud. Muchas veces se lo ve a él serio, se lo ve que está en otras metidas. Pero era, hola, ¿y cómo estás? Y muy alegre. Y dije, guau, está súper confiado. O sea, me imagino porque sabía que estaba en ensayo también. Lo vamos a saludar. Yamil, buenas noches, por favor, cuéntenos. Buenas noches, buenas noches a todos. No, preparándome como siempre, ¿no? Dando, tratando de dar el 110% en todo lo que hago. Ensayando, como lo había dicho, no soy un bailarín. ¿Pero sabés bailar? O sea, ¿te gusta bailar? Estoy aprendiendo. Me gusta, pero estoy aprendiendo. Y pero Jimena, además, con los dos chicos que se trajo, se motiva. A ver. No, especialmente los trajes para el jurado, ¿no? Bueno, para Chichiquín, no, pero para que se deleite Sixto, Mariano. Para Beto, para Carmen. Tengo mi colegio. Para Jimena también, ¿por qué no? Claro. Mi pregunta es, ¿por qué? Es muy importante. Sabemos de que no son bailarines como muchos dentro de la pista, pero hay gente que le gusta bailar. Y al que le gusta bailar, pues se le hace más fácil algún ritmo. Por favor, que te encanta bailar. Yo creo que vamos a tener que poner como bailarín a Yamil, pero lo pone de muy buen humor. Entonces, para tenerlo bien aquí, feliz. Parece que es malhumorado el señor, entonces, por todo lo que dicen ustedes. No, no, no. No, pero se lo veo sonriente ahora. A ver, le vamos a pedir que se quite el chulo, por favor, porque me han dicho que ha cambiado hasta el color del cabello. Es una sorpresa para mañana, no lo puedo hacer ahora. Es una sorpresa para mañana. Pero quiero que no, no, el viernes, el supercito. Ahora, lejos de estar de policía de la moda en estos momentos, quisiera que la cámara tome de pieza a cabeza a ambos y la pinta de deportivos. Pero super bien lookeados que tienen, ¿no? O sea, Sixto, ¿podés ayudarme vos en esto? No, a mí me encanta. La verdad es que Luan tiene un look así como bien New Yorker. Parece estos chicos que trabajan en Wall Street por las mañanas que se van con sus tazas de café a loquear con la pinta de venida. Es chévere, ¿verdad que me gusta? Gracias, Luan. Y me encanta a Yamil, me encanta a Yamil. Es bien Italia, bien fashion, pieza sobre pieza. El Oversight me gusta. Muchas gracias, sí. Carlos, Carlos, perdón, perdóname. Sí. Pero me contaron que Luan también trae sorpresas, ¿eh? No sé si se va a hacer cambio de look, no creo que quiera copiar a Yamil. Pero creo que también tiene, no solamente a Elu González en la coreo, sino que tiene dos figuras máximas, mujeres, divas de la televisión boliviana que la van a acompañar. Aquí es Mariano, vienen dos bellezas. Grandísimas mujeres, fantásticas, hermosas, que admiro muchísimo y que van a estar dando un poquito más para esta grandísima presentación que estoy preparando. No te puedo decir. Son rubias, morochas. No te puedo decir, ya lo van a ver todo el viernes. Ay, sorpresa. Alguna magnífica, alguna mil disculpas. No puedo decir nada, Jimenita, no puedo decir nada. Mil disculpas. Y el viernes, usted que esté en la casa va a definir quién es el ganador de este gran duelo. Silúan o Yamil. Tiene que entrar a nuestra página de Facebook y darle me gusta a quien usted quiera que gane este gran duelo. Muchas gracias, les deseamos suerte. Nos vamos ahora a un consejo con Jimena Salser de la mano de...